¡Suscríbete al canal! Y no tendría opción de hacerla, entonces vamos a hacer la misión esta, aunque sea secundaria. Justo me dirigía hacia allí porque la iba a hacer fuera de cámara, pero digo, bueno, mira, tengo poco tiempo para grabar y ya que en el... Capítulo anterior, comenzamos esta misión, pues la terminamos. A ver, escama de ébrido negro, páginas de la guía. El ébrido negro es un dragón grande que puede alcanzar los 9 metros de largo. Archie Beakley guarda como oro en paño en su escondite una escama grande y a espera que pertenecía a una de estas criaturas. Que yo me quiero hacer con ella. ¡Qué guapo! Pues estoy haciendo rebelio y no... Ah, vale. Mis moneditas. Pensaba que ya habríamos encontrado a Archie. Si lo siguen, sospecho que seguirá huyendo. Si es Harlow quien lo persigue, espero que tengas razón. Los hombres como Harlow matan niños sin pensárselo dos veces. Debemos encontrar a Archie ya. Lo encontraremos antes seguro. Voy a hacer rebelio, porque no sé si desaparecerán, pero bueno. A ver si se mantienen. ¡Eh! Veo una cueva por ahí arriba. Espérate. Vale. Espero que Archie no se cruzase con esa jauría. Deberíamos mirar por ahí. Y por ahí veo algo. Como una mochilita. La bolsa de Archie. ¿Por qué se la dejaría aquí? Estaría escapando de Harlow, distraído. Es un buen momento para volver a usar rebelio. Vale, pero es como que por aquí desaparecen las huellas. Ahí veo cosas. ¿Y esto? Pero claro, aquí ya salimos. Voy a seguirla a ella. Me pregunto que vería a Archie. Espero que no fuera Harlow o matara a su padre. Nunca lo superaría. Al menos no de un modo que sea capaz de imaginar. Había perdido. Había perdido la pista de las huellas. Menos mal que está esta. Me iba yo para otro lado. Te sigo, te sigo. Una encrucijada. Necesitamos rebelio de nuevo. Varios pares de pisadas. Harlow lo alcanzó aquí. No pinta bien. Fueron por aquí. ¿Por qué está...? ¡Eh! El testral. Espera, espera, espera. El trincasaco. Espera. No, sí. Lleva cuidado, lleva cuidado, ¿eh? Que quiero capturarlos. No haga ruido, no haga ruido. No, sí. Vale. Bien. Nada, amigo. Te cuidaré bien. ¿Dónde estaba el otro? Aquí. Vale, rápido. No, que se va. No. No. Buah. Tía, me has espantado al testral. Joder. Bueno, al menos hemos cogido uno. Bueno, no pasó nada. Que no quería pegarle. Es que creía que tenía el... Vale, vale, vale. Quería hacer esto. Todavía lo veo con gracia. No extrañarás. Mi padre era maravilloso. A ver, me trae por una zona donde hay animales. Pues voy a rescatarlos, hija mía. La verdad es que te he ignorado un poco. Pero porque no me parecía tan interesante como conseguir los testral. Vale, por ahí hay zona de enemigos, ¿eh? A lo mejor ahora sí que convendría hacer esto y poner esta. Sin rebelio, sé una sombra. Sí, sí. Me da una prueba de Merlin ahí. Vamos a por este. El otro mirando y no se cojca, ¿eh? Sí, sí. Eh. Sí, sí. Cuidado con el otro. Vale, nos cargamos a este y ya está easy, ¿eh? Tía, este. Menos mal que ha sido... Menos mal que ha sido el último porque... Vale. Vamos a entrar. Porque se ha hecho un mogollón de ruido, básicamente. Corta un... Ah, vale, pero esto es de... Ah, hay más aquí. Nah, mujer. No se complica nada. No creerás que vio lo que sucedió, ¿verdad? Claro que sí. Harlow decidirá lo que hacer con él cuando vuelva. Vale, bien. ¿Dónde hay más? Uf, esos... Ya os digo que no me los voy a poder cargar todos... ...con Petrificus Totalus... ...porque son demasiado. Cuidado. ¿Qué hace? Hace ruidos raros. Vale, por aquí no se puede ir. Haría mucho ruido. Por arriba es de donde venimos. ¿Por qué hace ese ruido? Me está poniendo un poco nerviosa. No, pero estos... Los que me pueda cargar así... Pues mira. Es que está la otra... La otra está sin invisibilidad, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué te da? Ah, esa. Vale, que creía que esa era mi compañera. Madre mía, pues no eras tan fuerte, amiga. Vale, no quedan más, ¿no? Vamos a coger el oro. Que ya lo sé, amigo. Ya lo sé, ya lo sé. No, no te preocupes que te vamos a salvar. Pero hay que bajar. ¿Por dónde se baja aquí? Yo... Yo creo que para bajar hay que bajar por donde hemos venido, ¿eh? Vale, aquí esto. A lo mejor hay para bajar aquí. Escaleras. Mira aquí. Vale, vale, vale. No sé si habrá más enemigos. No parece. Sí. Vale, te saco ahora, amigo. Pero por si acaso se complica la cosa. Perdón. A ver, están todos muertos. No pasa nada. Vamos a desbloquear. Ahí. Ahí. Vamos, Archie, que tengo que hacer misiones secundarias. O sea, secundaria no, perdón. Perdón, prima. No me he llamado Harlo. Mato a mi padre. Lo sentimos, Archie. No vamos a dejar que se salga con la suya. Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre. Gracias por salvarme. No íbamos a permitir lo contrario, Archie. Vamos a llevarte a casa. Lo que no sé si tendré que salir de aquí. No, vale, no. No sé si tendré que salir de aquí en un sitio como este. Vamos a hablar con la señora Bickle. ¡Oh, Archie! ¿Estás aquí? Estás a salvo. Madre. Oh, madre. Los amigos de mi padre están en peligro. Oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos. ¿Qué amigos, cielo? El señor y la señora Rape. El señor Filbert. Creo que Otto también. Ah. Hablaré con ellos. Tú entra. Deprisa. Sí, madre. ¿Los amigos de su marido pueden estar en peligro? Igual que él. ¿Cómo podemos ayudar? Ya habéis hecho suficiente. Mi marido era un mago poderoso y no pudo vencer a Harlow. Lo último que necesitamos es que os persiga también. Entendido. No queremos preocuparle. De verdad que siento lo de su marido, señora Bickle. Gracias. Y gracias por traer a Archie de vuelta a casa. Nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad. Vale. No se preocupe, señora Bickle. Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual. Estamos aquí para ayudarnos. Muy bonito, pero vamos a la misión. Ahora sí, ¿no? ¿No? Ah, vale. Claro, todavía no se ha completado. Tienen que terminar de hablar. Ahora sí. Vamos a ver más sobre por qué persigue Harlow a los amigos del señor Bickle. Te mantendré al tanto conforme vayas sabiendo cosas. Gracias por tu ayuda hoy. Perfecto. Vamos a ver que tenemos cositas aquí para mejorar. No sé si de principales. Venga, vamos a poner esta, va. No falta nada, ¿eh? Para mejorar la otra bastante. Bueno, esta habría estado bien también, pero bueno. Está bien así. Desafíos. ¿Hemos completado algo de desafíos? Ah, vale, ya está. Vale, por aquí ya está. Por aquí el equipo que hemos cogido no... Creo que no era mejor. Vamos, eh... Voy a la cámara de los mapas. Vale. Pero antes de ir a la cámara de los mapas, vamos a hacer una cosa. Vale, están Hogwarts, pero vamos primero a la sala de los menesteres. Porque me han dado... Me han dado un equipo. Bueno, y así hago... Recoger, recoger. Recoger, recoger. No, esta no, esta no, que tengo a tope. Recoger, recoger. A ver... Esto. Eh, pues mira, es mejor el abrigo de cobalto este que me han dado. Recogemos, recogemos. ¿Qué pociones me dan aquí? Trenovebraje, invisibilidad, perfecto. Y estaría guay coger también el plumaje que nos hayan soltado. A ver... Este es peor. Sí. Pero este creo que era mejor. Este no, este. Único que este lo teníamos mejorado a tope, pero es 86 y 36. Este me va a subir el ataque, pero me baja 36 la defensa porque lo tenemos... Claro, lo tenemos sin mejorar. Y es como muy victoriano. Lo que podemos hacer... Vale, nos falta la... Esta. Pero es peor. Y aquí. Es peor también. ¿Y esto? Es peor. Lo que podemos ver es si nos mejora este atuendo. Si no, si podemos mejorarlo aquí. Este. Mira, si podemos. Pero ahora ya no. Entonces se quedaría 93 de ataque y sí de defensa, ¿ver? No, no. Le he dado al triángulo sin querer. ¿Gafas también me han dado? Sí, pero peores. Nos sube 30 la defensa. Vale que nos baja 7 el ataque. Pero nos sube 30 la defensa, ¿eh? Yo me voy a poner este. ¿Sado también baja? Ah, no. Me voy a poner este, pero cuando mejore este me voy a poner este. Porque va a ser mucho mejor que lo que llevo. Lo que pasa es que las plumas esas que me pide es como muy complicadas porque no tengo ese animal. Entonces no puedo conseguir esas plumas. Ah, lo malo es que claro, ahora tienen que ir a comer. Tengo que... Lo haré... Es que tengo poco tiempo para grabar. Tengo que ir a... Ya os digo, media hora. Tengo que cortar el capítulo. Lo cogeré fuera de cámara. Es la putada de... La putada de grabar antes de ir a trabajar. Que no puedes... Vas un poco contra el reloj. Vas un poco contra el reloj y eso. Espero que la... Porque creo que vamos a hacer ya la segunda prueba. Y espero que no sea muy complicada. En plan... Vamos... ¿Esto era rebelde? No me acuerdo cómo se... Ah, vale. Sin hacer nada, ¿eh? Simplemente ir a entrar. Gracias. Es una maravilla tener una alumna así. Tal vez. Ahí está. He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? No. Eh, no. Parecía de fiar, pero no es fácil saberlo. Aunque Sirona Ryan confía en él. Bueno, algo es algo, ¿no? Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza. No sea aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock. Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rookwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. Lamento decirle que Victor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Vale, señor. Me pongo en marcha. Mucha suerte. Vale. No hay tiempo. Nos vemos en el castillo de Rookwood. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Como llevamos casi 20 minutos y pensaba que íbamos a comenzar ya la prueba, pero tenemos que ir al castillo aún y todo. Lo que voy a hacer, veo que tenemos otra misión secundaria que está relacionada con Sebastián y puede ser interesante. Ay, nos enseña Crucio. No me voy a adentrar en las pruebas, en la segunda prueba. Lo haremos en el siguiente vídeo porque las pruebas yo creo que son larguillas. En plan, a lo mejor media hora, 40 minutos y tengo el tiempo un poco justo. Entonces prefiero hacerla tranquilamente. Así que vamos a hacer primero esta y me quedo más tranquila yo también, ¿sabéis? Y en el siguiente vídeo sí que sí. Porque además el siguiente vídeo seguramente lo grabé el domingo que no tengo que trabajar. Estamos a viernes. Sí, ya no sé ni en qué día vivo. No sé si es viernes, sábado. Estamos a viernes. El siguiente vídeo lo grabaré... Espérate, ¿dónde está? Lo grabaré ese domingo y entonces... Pues... Pero tengo que bajar mucho. Es que me raya mucho en este sitio porque parece que he volado a una chimenea que está al lado y... Y no. Me raya mucho lo de la chimenea, de verdad. Bueno, pues eso, en el siguiente vemos la segunda prueba, a ver qué tal. Ah, que he volado exactamente al mismo sitio. Es que yo creo que es como que está abajo. A ver... Si podemos llegar antes así. Está como ahí. Ah, vale, vale. Es que he visto ahí un cofre y... Y digo, bueno, pues entro con la montura, pero no. ¿Eh? Dale, dale, baja, baja, baja. A ver si por aquí... No, pero es que si tengo que ir para abajo y por aquí subo... Pero por aquí hay escaleras para bajar, si no. No, no puedo ni saltar. No me deja ni saltar. Vale, vale, vale. Tenemos que ir poco a poco. ¿Ves? Esta, por ejemplo, me había pillado más... Más cerca. Lo del tema de las chimeneas es que me raya mogollón. Esto ya lo hice. Abrí, abrí eso y entré. Es que es como que... Ah, ¿cuánto está? 77, sí. Pero tengo que dar un rodeo que no veas. Qué pesado es, Pips, de verdad. Ábrete, porfa. Ya verás cómo pasamos por alguna chimenea. Es que me raya mucho eso lo que os digo, ¿eh? Del tema de las chimeneas, que es como... Quiero ir a un sitio, viajo y parece que estoy en ese sitio, pero luego no. Luego estoy más lejos. Vale, vamos a ver que nos enseñe Sebastián Cuscio. ¿No va bien? Y súper bien para luchar luego contra enemigos. Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente. Así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un gond conoce la ubicación de la entrada al Escriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Vale. Está por aquí. Te sigo, amigo. Vamos. Vamos. Vamos, corre. Que el tiempo oprimia. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí, nos cogieron. Maldito poltergeist. Qué molestia. Eso cuando Pips nos delató. Bueno, le delató a él en la biblioteca. Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de Quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo mencionó. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Gracias. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. ¿No tienes curiosidad por saber qué hay dentro? Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastian, me esperaré. ¿Habéis visto cómo tiene los ojos? Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastian, por aquí! ¡Incendio! Estos braseros dan a lo que soy inscriptor. ¿Ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número de tres. ¿Con el número de qué? Tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Ahí se han apagado. Tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. Se ha escuchado algo, ¿eh? Sí, pero este no es, ¿eh? Vale, vamos a desbloquear. Ahí. Y vamos un poquito más. Y por aquí. Perfecto. No sé si habrán braseros dentro. Bueno, sí, porque supongo que llegados a este punto, esta misión no te la darían antes de... Vale. Cógelo. Y vámonos. Vale, o sea, tiene que estar por allí. Entonces, si voy aquí, me dirá que salgo también. Vale, 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 vale. Entonces, son estos braseros, pero a lo mejor tiene otro tipo de orden. Porque si dice que son tres braseros, por aquí no hay más, ¿verdad? No sé qué es eso de ahí abajo. No, ya no hay más braseros. Vale. Lo único que se me ocurre es hacer... Uno. Dos. Tres. Pero no es así. Se apaga el otro. Y ese se ha apagado también. Y si hacemos ahora este... Ahora sí, ahora sí. ¿Será demasiado peligroso? Nah. A lo mejor necesitamos reparo, ¿eh? Sí. Qué pinta. Debo demostrar que estoy en lo cierto. Mi familia se equivoca. No necesitamos usar las artes oscuras. Cuando llegue al escritorio, no encontraré pruebas que demuestren que sabemos menos de Salazar Slytherin de lo que nos pensamos. Le he escrito a mi hermano. Ahora sabe cómo encontré la entrada del pasillo y que el camino para llegar hasta el escritorio no es fácil. Es un laberinto con muchos desafíos que resolver. Espero que mi hermano siga mi ejemplo y que podamos estudiar juntos el legado de nuestro ancestro. Noctuagón. Vale. Una entrada del diario de Noctuagón. Reparo... Vamos a poner reparo aquí. Reparo. Góminis. Tu familia estuvo aquí. Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. La voz es antigua. Siniestra. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. Lo tengo claro. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. Vamos. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Rebelio! ¡Qué guay! Pues es una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera del lugar. Entre nosotros dos. Es que... Da igual. No hay forma segura de avanzar. Esto habrá que... Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. ¡Con fringo! La puerta por la que venimos está cerrada. ¡Rebelio! Hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. Claro, esta no se puede abrir. ¿Esto es una puerta o no? Es que no veo bien. Vale. Buah. Mola un montón, ¿eh? Esta misión porque se escucha el... ¡Con fringo! Tengo que concentrarme. La tía en Octua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Pero es que no sé dónde hay que dejarlo. Eso no ha sonado feo. Salazar Slytherin no lo puso fácil. Claro, pero no sé... Salazar Slytherin ocultó bien este escritorio en las profundidades de jugar. Me da miedo perderme por estos oscuros pasillos. A pesar de su descendiente, no me siento bienvenida aquí. Encender estos braceros en el pasillo ayuda. Debo seguir adelante. Desafío a desafío lograré abrirme camino. Ay, pero pensaba... Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. Pobre tía, no actúa. El otro se ha quedado aquí. Vale, porque aquí... Me van a atacar porque no sé exactamente lo que hay que hacer. Vale, ya entiendo. Ya entiendo. Un laberinto diseñado por Salazar Slytherin. Círculo y serpiente. Círculo y serpiente. No, aquí. Vale, vale. No me había fijado en los dibujos de la puerta. Digo, no puede ser tan complicado. Es que te tienen que dar algún tipo de pista o algo. Me he equivocado con el dial y me ha dado en la cara como si fuera una serpiente de verdad. Pero por el bien de mi familia debo encontrar la forma de continuar. Los niños no deberían tener que cumplir con las antiguas tradiciones. Seguro que este escriptorium contiene alguna prueba que demuestre que nuestro legado va mucho más allá de lo que parece. Vale, me hace gracia porque aquí... Ah, tendré que ir mirar en esa puerta. Porque si no, no tengo ni idea de... Por aquí no se puede pasar. Tendré que mirar la puerta de aquí. A ver qué símbolos tiene. Claro, es que aquí no hay puerta. ¿Está ahí la puerta? Ah, vale, está aquí. Como está tan oscuro... ¡Lumos! Ah, pero está borrada. Es como... Yo diría que es como un gato y un triángulo raro. Como un gato y un triángulo raro. Vale, vamos a ver si la encontramos. El triángulo raro y el gato. Bueno, realmente no es un gato, pero como tenía colilla parecía ahí que era un gato. Vamos allá. Vamos allá, porque si no... No vemos un viejo. Vale, y esa es la que tendré que ir fuera para abrirla. A ver... Extraordinario. Es una misión ardua, pero gratificante. Pronto encontraré el escritorium y descubriré los secretos ocultos del fundador de nuestra casa. Salazar es Lizening. Esperaba mucho más de nosotros. Lo sé. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Parece un pato y lo de abajo un triángulo. Como un pato y un triángulo. Pato y un triángulo. Pato y triángulo. Vale, no me acuerdo del triángulo. Pato y triángulo raro. Pato y triángulo raro este. Y el pato... Este. Bien. Y tiene que ser la última, ¿eh? Tiene pinta de ser la última. Vamos para allá. Eh, pues me está molando mucho esta misión, ¿eh? ¿Eh? Hemos visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos parar ahora. ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Otra vez. Entonces Salazar es Lizening. Aún no ha terminado con nosotros. He perdido toda la esperanza. Me he quedado encerrada. He oído un grito y he visto las caras atormentadas. La única forma de seguir es lanzando una maldición imperdonable. Pero aunque quiera hacerlo, no tengo a quién lanzársela. Salazar es Lizening creó un desafío perverso. En la última carta que le mandé a mi hermano lo invité a venir aquí. Ahora, si viene solo a buscarme, tendré que matarlo. A pesar de nuestras diferencias, no le deseo ningún mal. Ojalá nuestra relación hubiera sido mejor cuando nos separamos. Ominis. Un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí por una maldición imperdonable. Crucio. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No, mujer. No, hombre. No debería haberos hecho caso. Ominis. Siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. No sabré con él. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta y Crucio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, la puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla a él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Vale. Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. A ver si me enseña mi Crucio. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. Yo tengo felices felices. Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastián y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura. Lo sé bien. Sebastián me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción. Debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor. Y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Crucio, te arrepentirás para siempre. Vale, vamos a hablar con Sebastián. A ver si él me la enseña. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar la maldición Cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor opción que lanzar un maldito hechizo. Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio o lanzártelo. Prefiero que me lo enseñes. No me dijiste que supieras lanzar Crucio. Porque no la conozco bien. Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción. No pretendo seguir los pasos de Noctuagont. Podría lanzarla si no hay más remedio. Quiero aprender la maldición. Quiero aprender la maldición y creo que es mejor que te la lance a ti. Muy bien. Si eso es lo que quieres, para realizar el hechizo levanta la varita. Apúntame y di con firmeza Crucio. Aguanta todo lo que puedas. Ay, no. A ver, no quiero lanzártela. Pero tampoco quería que me la lanzaras tú a mí, amigo. Entonces, complicado. Iba a decir que me la lanzara porque a lo mejor él... No sé, no... Como no sabe tanto, pero bueno, yo acabo de aprender. Igual no lo lanzo tan potente. Ay, ay, ay. ¿Listo? Listo. Ay, pobre Sebastián. Crucio. Vamos, apriete. Vamos, apriete. Cualquier cosa por qué parar a ese dolor. Pero sobreviviré. ¡Rebelio! Sigamos adelante. Lo conseguimos. El escriptorium de Salazar Slytherin. Una habitación secreta y bien protegida debajo de Hogwarts, donde Salazar Slytherin parece haber pasado tiempo haciendo varios planes a largo plazo con respecto a la población estudiantil y reflexionando sobre los desacuerdos que tenía con los otros fundadores. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? Eh, sí. Es que te has ido para arriba. Te has ido muy rápido para arriba. Espera, antes de nada. Buscamos. Beber no quiero beber. Vamos a leer la nota. Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo. No consigo convencer a nadie para que me escuche. De verdad esperaba que Godric pensase como yo. Que comprendiera por qué los alumnos deben pertenecer a una clase excepcional. Pero ha caído presa de la ridícula noción de que los nacidos de Muggle son tan capaces como los sangre limpia. Se ha puesto furioso cuando he expresado mi descontento acerca de sus pensamientos al respecto. Unos pensamientos que aún no había verbalizado. Estoy harto de tanta discordia y no soporto ver como los pasillos se llenan de niños ineptos que fingen ser brujas y magos. Aunque me pese, sé que tengo un cometido que cumplir. Sumiré a la criatura en un sueño profundo y la dejaré en la cámara hasta que la despierte alguien que comparta mi opinión. Un descendiente que quiera revertir el daño tan irresponsable que los demás le han hecho a la escuela. Alguien que liberará a Hogwarts de aquellos que no son dignos de estar aquí y que solo sirven para mancillar mi legado. La cámara secreta. Vale, vamos a hablar con él. ¿Tú qué piensas? Parece un libro de hechizos. Esto es increíble. Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Uy, ya la he explorado. Es impresionante. ¡Rebelio! Vámonos, vámonos. No quiero irme, pero te lo debo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. Vale, salimos por aquí. Guay. Porque además, es que voy muy, muy contraria. Tendría que haber dejado de grabar hace cinco minutos. Pero bueno, para no dejarlo a medias. Oye, esta misión, lo que he dicho, me ha encantado. De verdad. Vale, homines. Tengo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias. Perfecto, perfecto. Guay. Me ha encantado. Me ha encantado esta misión. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y Sebastián, fíjate. Para ser deslithering, cada vez me cae mejor. Que normalmente los deslithering son como un poco repelentes. Pero bueno, vamos a dejarlo. Me voy a despedir súper mega rápido. Porque lo que os digo, voy un poco contrarrelo. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente ya iremos a misión principal. Y nada, pues eso, nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.